En pasados días, desde el Ministerio de Salud Nacional se autorizó la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años contra el COVID-19. Es decir, para quienes cumplan el requisito de la edad podrán acceder a aplicarse la cuarta dosis o para quienes se inmunizaron con Janssen la tercera dosis. Porque la vacuna científicamente al pasar los cuatro meses pues comienza como un declive en cuanto a la inmunidad en el organismo. No es que pierda la inmunidad completa, pero sí posterior a los cuatro meses comienza a bajar un poquito esa inmunidad o esa respuesta que se tiene como escudo ante el virus. Es por eso que Colombia pues ha venido también modificando el plan de vacunación para el fin de semana pasado. En los primeritos días de mayo, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud informó que ya se tiene autorizado el segundo refuerzo. Es decir que si yo tengo 50 años, hace más de cuatro meses o cuatro meses me apliqué el refuerzo o la tercera dosis, pues podré acceder a ese cuarto refuerzo. La cuarta dosis o la segunda de refuerzo se aplicará por ahora y según los lineamientos del Ministerio de Salud de las marcas Pfizer y Moderna. Que hacemos un llamado de atención muy cariñoso y respetuoso a todas aquellas personas que faltan por completar esquemas. Todavía tenemos personas que faltan por primera dosis, todavía tenemos personas que faltan por segunda dosis y tenemos vacunas. Hacemos un llamado, como les decía, para que se acerquen al puesto de vacunación en la IPS, allá en el hospital, al puesto de vacunación que se establece los fines de semana en el parque. Hay muy buena accesibilidad ya, ya no hay que hacer filas. Accedamos a ellas, ¿por qué? Porque no sabemos cómo se torna el virus, cuáles mutaciones pueda tener y es necesario que todo el territorio sonzoneño, la población nuestra, esté vacunada. Para el Secretario de Salud, el hecho de que en Sonson haya una estabilidad en cuanto a casos graves de COVID-19 o que incluso no se volvieran a presentar muertes, teniendo presente, por ejemplo, el municipio recibió un importante número de personas durante Semana Santa, se debe a la vacunación. No hay otro elemento al cual podamos atribuirle el éxito que tenemos en cuanto a contagios, en cuanto a personas enfermas o sintomáticas, sino a la vacunación. Porque miremos que ya las personas, y con los anuncios del Gobierno Nacional, ya los cuidados o las medidas de protección, pues ya se han estado dejando a un lado. Ya tenemos muchos sitios con aglomeraciones, ya tenemos lo que usted dice, la llegada de muchas personas, ya no se está utilizando el tapabocas. Entonces, no es otra cosa, sino el efecto que tiene la vacunación. Por eso somos tan incisivos y reiterativos que las personas que faltan por vacunarse lo hagan, porque así vamos a estar inmunizados y vamos a continuar en esta senda de normalidad. Las personas que faltan por vacunarse, me perdonan ser tan incisivo, acérquense y vacunémonos.